Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Hola, bienvenidos a este programa de televisión en el que vamos a hablar de un hogar para embrujar. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué es eso? Pues es el nuevo podcast que hace Canal 13 junto a Mintic. Y en él vamos a desarrollar ocho capítulos. Ocho capítulos que están relacionados con historias reales, pero que realmente son ficción. Ficción, misterio, historias muy interesantes y aterradoras que han sucedido en nuestro país, en Colombia. Y que hace un recorrido maravilloso por todas las regiones, por esas leyendas que además representan a nuestro país. ¿Cómo pueden ustedes ir a buscar este podcast? ¿En qué plataforma lo encuentran? Pues en todas, en las más conocidas, en las más populares de audio. Y es muy fácil. Aquí en la pantalla están viendo un código QR. Ustedes cojan su celular ya mismo, vayan, escaneen ese código que está saliendo en este momento. Y directamente se pueden ir a escuchar estos ocho capítulos que de verdad los van a dejar asombrados. Y qué mejor que hacerlo en esta noche, en la noche de Halloween, donde parece que los muertos vuelven a regresar aquí a la Tierra. Pero para hablar precisamente de estos ocho capítulos de historias de misterio, estoy con dos grandes investigadores, historiadores, antropólogos, escritores. Mejor dicho, los expertos en este tema son mis invitados de hoy, Mado Martínez y el señor Esteban Cruz. Mado, gracias por estar aquí en este capítulo de Un Hugar para Embrujar. El placer es mío. Gracias por invitarme a estar aquí contigo esta noche y con Esteban. Esteban, bienvenido aquí también a Un Hugar para Embrujar. Muchas gracias, Giovanna. De verdad, estoy muy feliz. Y además, usted también es otra maestra del misterio. No, aquí los maestros son ellos porque, miren, les voy a contar un poco la historia de cada uno de ellos para que entremos aquí en contexto. Mado Martínez, española, antropóloga, investigadora, periodista, que además se ha dedicado a recorrer el mundo, captando todas estas historias y testimonios de misterio, Mado. Y además, tienes un nuevo hijo, un nuevo hijo que es este. Misterios del mundo, el libro nuevo de Mado Martínez, en el que recopila precisamente todas esas investigaciones que durante años ha realizado frente a este tipo de casos, Mado. Este monstruito de papel, esta criaturita que ya ha echado a andar, ya está en la librería solas, este hijo mío, pues sí, está por ahí ya defendiéndose solo, así que tratadmelo muy bien. Pero además de este libro, Misterios del mundo, que es el último de Mado, usted también tiene una recopilación de investigaciones en Colombia. Y es Colombia Sobrenatural 1, 2 y 3, en la que precisamente llega nuestro país, recorre de pico a pico nuestro territorio buscando esas historias de misterio, Mado. Y una de ellas es la que vamos a mostrar en el primer capítulo de este podcast, Un hogar para embrujar, y son los fantasmas del Congreso de la República. ¿Cómo llega Mado a investigar este caso? Bueno, pues este es un caso de cabezonería y perseverancia. La primera vez que yo llegué a Bogotá, como todo turista, todo extranjero, donde va ese centro, esa Bogotá, se deja encandilar por esa Plaza Bolívar, por ese cuadrilátero que está plagado de edificios institucionales, lo laico contra lo religioso, la catedral primada, esas columnas pétreas ahí como centilenas, guardando un poquito lo que son los valores de Colombia. Y bueno, seguramente hay telespectadores que habrán estado en Bogotá y otros que no, que nos estén viendo desde sus hogares, pero es un lugar impresionante. Y me encuentro con historias, en el año 2014, 2011, 2014, yo había leído historias del Heraldo, en las que un fotógrafo llamado Johnny Hoyos decía, aseguraba que él había visto el fantasma de un niño, de un niño. Y yo me pongo a llamarle, a llamarle, me pongo a escribirle mensajes, le digo que por favor yo lo quiero entrevistar, que quiero hablar con él, no me contesta, no me habla, me paso así como un año detrás de él, vuelvo a Colombia y me lo encuentro un día en la plaza, o sea, en la plaza otra vez, yo en la catedral, ahí, buscando, tal, no sé qué, luego en el congreso y me lo encuentro en la calle. De pura casualidad. De pura casualidad me encuentro al fotógrafo Johnny Hoyos y le digo, eres Johnny Hoyos, yo soy Mano Martínez, la chica que te escribe, tal, que él no habría visto ni mi cara nunca. Y diría, está, pero está, 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 ¿quién es? Yo te quiero entrevistar porque tú viste un fantasma, porque tal, y me dice, ahora tengo mucha prisa, señorita. Y se va, y se va, y me dice, no, pero ya le... Y yo le vuelvo a escribir mensajes y le vuelvo a hablar y nunca me contestaba, nunca me escribía. Y ya por el año 2016, ya lo que yo creía imposible, le vuelvo a llamar, le llamo por teléfono y lo que yo creía imposible me contesta. Y me dice, sí, yo vi al fantasma. Era de carne y hueso, era tan de carne y hueso que yo me creía que era un niño de verdad. Pero no, no era un niño, no estaba ahí, era una visión imposible. Lo vi en el tercer piso del Congreso, estaba en el tercer piso saliendo de un altillo y me quedé profundamente impactado. Por eso cuando yo vi las declaraciones de Gilmar, bueno, que entonces era senadora, de que ella había visto el fantasma de un niño, yo sabía que estaba diciendo la verdad porque yo también lo vi. Y así es como yo llego a esta historia. Bueno, pero, Mad, quiero contarle que estamos aquí junto al señor Esteban, que parece que también es un poco protagonista de esta historia y ya nos va a contar por qué. Pero miren, Esteban que ha escrito varios libros, que es antropólogo, que es historiador, profesor universitario, además tiene un programa en televisión donde habla precisamente de misterio. Aquí tenemos sus libros. Este que es perfecto para esta época, Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Y este otro, que fue su primer libro, Los monstruos en Colombia, sí existen. Esta es una nueva versión ampliada con nuevos casos. Esteban, todos estos libros de Penguin Random House, precisos para la fecha de Halloween, ¿no? Sí, sí, sí. Hablan un poco de eso que siempre nos conecta en Halloween, que es la oscuridad, ¿no? La oscuridad y la muerte a veces, ¿no? Sí, Esteban. Y miren, les voy a contar algo a todos los que nos están viendo. Y es que si ustedes quieren, o los libros de Esteban, o el nuevo libro de Mado, pues es muy fácil. Ustedes se van a las redes sociales, Canal 13 Co, en Instagram, en X, en Facebook, y allí van a encontrar todas las indicaciones para que se lleven alguno de estos libros firmados por sus respectivos autores. Pero vamos a retomar la historia de los fantasmas del Congreso de la República, Esteban. Y es que usted vivió de antemano esto, porque digamos que surgió la noticia, como nos decía Mado, una senadora que aseguraba que había visto un niño, sale esto en uno de los periódicos importantes del país, luego parece retomar esta historia en el 2016. Y usted allí participaba en un programa de radio, acuden precisamente hasta el Congreso a investigar un poco la situación y qué sucede allí. Un programa de radio en que también estaba Joana, que hoy es nuestra entrevistadora, pero que en ese momento estuvo ahí también. Y bueno, el Congreso de la República es un lugar que da de por sí un poco de miedo, las paredes son altas, los techos están algunos mal, están como que son lugares como que lo han reconstruido y construido muchas veces, entonces parece un laberinto, es laberíntico. Y nos habían dicho que había un pasillo en especial de esos laberintos que tiene el Congreso que le decían el pasillo del terror. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué le dicen el pasillo del terror? Pues le dicen el pasillo del terror porque ahí se aparece el niño del cual nos ha hablado Mado y que incluso en la noche a veces los que estaban por ahí cerca escuchaban como una pelota que saltaba y luego escuchaban las sonrisas del niño que corría. Y empezamos a investigar, fuimos hasta allá, le preguntamos a las secretarias, les preguntamos a los senadores. El presidente del Congreso decía que había vivido algo terrible porque él se sentó y las hojas salieron volando, se caían las cosas. Era un poltergeist y nos lo decía el presidente del Congreso de la República, o sea, José David Name, era el nombre de él. Y la secretaria nos dijo después, no, sí, eso no es nada. A veces viene aquí una mujer mona, rubia, nos mira y se mete en ese sensor. Y yo, ah, bueno, pues será alguien que trabaja ahí. Y me dijo, no, es que ese sensor no funciona. Y después va uno a mirar y no hay nadie. Entonces fuimos hasta allá y se fue un investigador español muy famoso, Juan Jesús Vallejo, subió a ese lugar, a ese pasillo del terror, donde además nos dijeron que habían hecho una serie de misas de exorcismo y de liberación para que no volviera a salir ese niño. Y entonces Juan Jesús se fue allá y la idea era que iba con una psíquica y que iban a tratar de dibujar al niño o dibujar algo así. Y nos dejaron solos y de repente, inexplicablemente, entró un viento muy frío, helado. Es más, yo dije, ¿será que abrió una ventana? Y se bajó la temperatura un montón y acto seguido se fue la luz y en el momento que se fue la luz gritamos. Y en ese momento se coló un audio muy extraño, un sonido aterrador que quedó grabado y era una voz que hablaba, que solo se escuchó en la radio, no se escuchó en vivo. Y para mí es uno de los momentos más extraños porque se baja la temperatura, se apaga la luz y al mismo tiempo entra esta voz. Yo nunca había vivido algo así. Estas historias que nos están contando aquí nuestros invitados son hechos reales, sustentados. Aquí no nos estamos inventando nada, pero en el podcast lo que ustedes se van a encontrar es una ficción alrededor de esto, de lo que estamos hablando. Les recuerdo, es muy fácil que ustedes busquen un hogar para embrujar. Simplemente descargan o mejor escanean el código QR que aparece en sus pantallas. Pero, Amado, ¿este caso del Congreso de la República es único o usted que ha investigado otros casos en el mundo hay alguno que se parezca a este? Por supuesto. De hecho, es que este tipo de lugares encantados, donde siempre parece que hay alguna historia detrás, es muy común. Es muy, muy común. Yo siempre digo que hay tres tipos de fantasmas, o la espectrología, que curiosamente es la disciplina académica de la psicología y la antropología que estudia los fantasmas. Hay tres tipos de fantasmas. Y unos son como los fantasmas que te hacen sentir que o aquí pasó algo, o tú no debes estar aquí, o estoy muy enfadado. Y esto es como una mezcla, porque nos viene a hablar de una época convulsa, de un lugar que ha... Fijaros, Johnny Hoyos describía a ese niño como vestido con ropas coloniales. O sea, es que hasta tenía... Ya estamos hablando de una historia que tiene otra historia detrás, que te invita detrás de cada historia de fantasmas. Siempre hay otra historia detrás. Siempre está la historia de... ¿Y qué me quería decir? ¿No? Y lo más importante, ¿qué querías tú del fantasma? ¿No? Que eso también es muy curioso. Esteban, y usted como historiador, digamos que ese espacio en el cual está el Congreso de la República, que es la Plaza de Bolívar, llamado... Nos ha explicado un poco, para quienes no son de Bogotá o quizás no conocen, este espacio está lleno de historia, ¿no? Y es que allí ha sido el lugar, el punto de muchísimas batallas, de muchísimos hechos que han sido crueles y que representan la historia de nuestro país, de Colombia, y quizás por eso también esos fenómenos que surgen alrededor de este lugar. ¿Usted qué considera? Sí, o sea, si uno se puede mirar la historia de los centros fundacionales en América y en el mundo, de las antiguas catedrales y las antiguas construcciones, están llenos de muerte, ¿no? Y de batallas y de guerras. Creo que vivimos una época un poco más tranquila. Y es que el Congreso de la República le decían el enfermo de piedra, por ejemplo, porque duraron construyéndolo 100 años. ¡100 años! Y durante esos 100 años había noticias muy extrañas que sucedían de sucesos que habían pasado allí. Donde está el Congreso de la República hoy en día es donde quedó por muchos años la Real Audiencia y era el lugar donde se gobernaba todo el virreinato, era la oficina del virrey y estaban las autoridades españolas, digamos, allí, y se decía pues que ahí se tomaban decisiones por parte del virrey, de cómo este criminal ejecútenlo, porque era una época en la que no había juicios como ahora, sino que el virrey podía decir, ¡ah, es un violador! 30 años dentro de una mazmorra. O sea, eran tiempos terribles y además de eso, ahí se fusilaron muchas personas porque no era la Plaza de Bolívar, era la Plaza de Armas. Y las plazas de armas en América fueron construidas por el Imperio Español, por los españoles, para mostrar el poder, digamos, el control territorial y se llamaba Plaza de Armas porque ahí iban los soldados y ahí fusilaban a la gente. O sea, frente al Congreso de la República murieron durante 300 años los malhechores, los revoltosos, aquellos españoles, indígenas y africanos que rompían las normas del reino, ¿no? Y ahí mismo entonces los dejaban colgando porque era una forma de dar escarmiento, entonces muchas veces dejaban el cuerpo hasta que se podría colgado y eso lo dicen los textos. Entonces la gente llegaba y veía durante meses al malhechor cómo se iba pudriendo el cuerpo justo ahí donde está el Congreso, en esa esquina. Y además durante los años 50, 60, que fue la violencia liberal conservadora, hubo una pelea ahí terrible en que un senador le disparó a otro y lo mató, lo mató. Entonces, pues obvio, es un lugar cargado de un montón de historias y de violencia. También alguna vez pusieron una bomba y el techo entero cayó, todos los cristales y hirió a un montón de personas, ¿no? Entonces son lugares que están marcados por la historia, pero también por la violencia. Esteban, cargados por la historia, quiero que pasemos a otro tipo de contenido que también vamos a encontrar en este podcast, Un Hogar para Embrujar. Y son muchas leyendas que se escuchan en nuestro país. Tenemos la famosa bola de fuego en los llanos, tenemos al perro negro, que es muy característico de la región cundiboyacense, y el famoso monje sin cabeza. Son leyendas que han salido y que pertenecen al folclor de nuestro país. Leyendas que parecen traspasar ese mito y convertirse en una realidad. ¿Cuál de estas es la que más le llama la atención a usted como antropólogo y como historiador? Bueno, todas son increíbles, ¿no? Por ejemplo, el mado sabe más de esos acechantes, que son esos hombres o figuras más, porque no sabemos qué son, que tienen una gran capucha, que no se ve nada adentro, sino oscuridad, que a veces llevan una esfera en la mano y que flotan. Y, por ejemplo, están en Tunja, en Boyacá, en una esquina. También los perros negros también vienen de Europa muchas veces, que son los que anuncian la muerte, ¿no? Entonces, se ha visto ese perro caminar por una finca o por una casa y dicen, alguien se va a morir. Y es algo que proviene de Europa. Incluso en el tiempo romano se hablaba de estas figuras de muerte, de las aves que predecían la muerte o de los perros que ladraban y entonces decían, alguien va a morir. Pero la bola de fuego creo que es la que es más interesante porque para mí esto está ligado a los ovnis. Mucho tiempo en los llanos colombianos decían y dicen todavía a los campesinos que ven una esfera de fuego que corre, literalmente así dicen, corre por la llanura y es una bola de fuego que corre de un lado a otro. Y hay algunos de ellos que dicen que han logrado ver lo que hay adentro y ellos dicen que adentro se ven tres figuras humanoides y ellos nunca han pensado en ovnis, ellos dicen que es un espanto. Entonces la explicación es, adentro de esas figuras humanoides, que es muy raro porque así también lo dicen los ufólogos durante mucho tiempo en estas apariciones, que son dos chiquitos y uno grande, ven ellos en el interior, como dos niños y uno grande, que es como el jefe. Entonces en las historias de los espantos del llano, lo que dicen era que era una abuela alcahueta que hacía que los niños hacían lo que querían, los niños decían voy a comer, cómase todo, le pegaban a los animales, todo, hasta que pues todos se murieron y quedaron penando porque la abuela fue alcahueta o los mataron a todos o los niños se mataron entre ellos, hay un montón de versiones y sus almas quedaron penando y se ve una esfera de fuego que trae a la abuela adentro y muchos dicen que la ven y a los dos niños y les llaman la candileja, que es una bola de fuego muy famosa, pero si hoy lo viéramos a la luz de la NASA, diríamos es un ovni con tres tripulantes. Mado, ¿y qué decir dentro de tus investigaciones de este tipo de leyendas que recorren todo nuestro territorio nacional? La candileja, la huacha, las luces del Amazonas, luces que matan, diría Pablo Villarrubia, un gran investigador ufólogo brasileño, luces que matan, luces que advierten, dentro de lo que es además todo el tema de los mitos y leyendas, ya no solo de Colombia sino de todo el mundo, todos los mitos y leyendas tienen al final una función moral, siempre te tienen que advertir algo, o sea, la candileja ¿a quién se la parece? ¿por qué se la parece? Pues eso, los niños fueron malos, los niños no le hacían caso a su abuela, los niños eran unos creídos, unos maltrataban a su abuela, no le hacían caso, eran groseros y han quedado penando. ¿Y a quién persigue la huacha? Pues a los que son groseros, a los borrachos, hay muchos mitos y leyendas colombianos que persiguen a los borrachos, a los pendencieros, a los que vuelven tarde a casa, a los que no han estado con su mujer y sus hijos y han estado perdiendo la noche en el bar, gastándose el dinero y todo eso, ¿no? Pues esas historias son tan comunes, tan comunes, pero realmente, o sea, una cosa es el mito y la leyenda, y podemos decir, no, pero es que eso siempre lo ha pasado a alguien, a alguien o a alguien que lo ha contado a alguien, mentira, yo me acuerdo sentarme con un señor en el norte de España y decir, no a mí la santa compañía me pasó por encima, o sea, a mí me pasó por encima, no yo al otro le dije y le tuve que tocar y lo vimos los dos, ¿no? Una santa compañía entera pasó por una aldea entera, que lo vio toda la aldea, una fila de encapuchados con sus cirios, su caldero, su cruz, encapuchados, una fila de encapuchados, una procesión de ánimas espectrales, pasó por una aldea de Asturias, tuvo que ir el cura después a bendecir todo el camino por el que había pasado esa procesión, o sea, sí hay testimonios, sí hay relatos, sí son historias que estamos hablando de, yo no creo en la santa compañía, no creo en la candileja, no creo en la bola de fuego, bueno, al igual yo tampoco, pero sí creo en la gente que la ha visto. Madro, y desde la construcción antropológica, estos mitos y leyendas, porque ya nos decías muy bien, pareciera que se construyeran para dar un mensaje, o una rectificación moral y ética a esas personas que no obedecen, o que no se comportan bien, o que cometen algún error, ¿por qué se da esto? Uy, pues porque nosotros vivimos alrededor de las historias, y en tiempos en los que no había escritura, en la antigüedad, y en los que llevar cuidado era clave para tu supervivencia, en tiempos en los que sobrevivir era algo del día a día, no tiene nada que ver con los tiempos que vivimos ahora, y desde luego entropillas de más de 25 humanos, desde el punto de vista antropológico, ya que me lo preguntas, es muy difícil que la gente tenga un sistema de confianza, que podamos colaborar, que podamos ordenarnos como sociedad, lo que mejor funciona son los cuentos, y la mejor advertencia que tú vas a recordar toda la vida, de que no hables con extraños, no te acerques al río porque surge la sirena, o el moán, o lo que sea que es peligroso, o la mujer que corre riesgo del que es seductor, es un cuento, es una historia, y eso queda en el inconsciente colectivo, y al final eso se proyecta. Y ya saben, si ustedes quieren entender un poco más estas leyendas, estas historias, de lugares embrujados, de misterios que suceden en nuestro país, pues es muy fácil. Escaneen el código QR que aparece en su pantalla, los va a llevar directamente a ocho episodios, que los van a sorprender, porque están basados en hechos reales, aunque es ficción, pero ahí van a poder entender mucho más a fondo todas las historias que hemos estado desarrollando aquí con nuestros invitados de hoy. Bueno, hablemos de otro caso que ustedes dos han investigado mucho, y quemado aparece en uno de sus libros de Colombia Sobrenatural, y es el famoso cabaret de los muertos. ¿De qué se trata este, y en dónde está ubicado? Bueno, pues esto está ubicado en Funza, no vamos a dar los datos, porque eso es una dirección privada, pero realmente está muy cerquita de Bogotá, 12 kilómetros, y es un lugar que había sido un antiguo cabaret, un prostíbulo, no sé cómo, un lupanar, diríamos, utilizando un eufemismo. Y bueno, la cuestión es que hacía más de 20 años que este lugar ya no funcionaba como cabaret, había tenido un lugar que se llamaba Burlesque, abajo, en la planta baja, sino que era un edificio en el que vivían personas, personas que alquilaron el sitio, arrendaron el sitio y fueron a vivir allí, en ese edificio de tres plantas. La planta de abajo, que era la que había funcionado, pues, y podéis imaginar, con la barra, las sillas, una cena para showgirls, para espectáculo, ¿no? Una segunda planta, que eran las habitaciones, donde, pues, ahí las chicas que trabajaban ahí, pues, tenían sus asuntos con los clientes, y una tercera planta en la que había una terraza. Y lo que pasa es que cuando esta familia se va a vivir ahí, la familia de Germain Kerranza, que vivían en la segunda planta, pues, empiezan a experimentar sucesos extraños. Él por las noches vivía aterrado, no podía dormir, le cogían de la pierna, lo agarraban, bajaba a ver qué es lo que pasaba, las puertas se abrían y se cerraban solas, las luces, corrían vientos inexplicables, pasaban muchas cosas, Incluso la mujer decía, la esposa de él, un silbido en mitad de... ¿no? Y sale saber quién ha silbado y no hay nadie y todo está cerrado y tú estás sola en la casa, ¿no? Y fíjate cómo se puso la cosa que hasta el cuñado fue ahí a hacerse el valiente, decir, no, mira, yo paso la noche aquí, tal, y estas cosas típicas que pasan, ¿no? De yo voy a averiguar, yo voy a pasar la noche, tú estás alucinando, estás mintiendo, te estás sugestionando, ¿no? Y al tipo le faltó salir corriendo, o sea, le jalaron las mantas, las cobijas, todo, mejor dicho, fue realmente angustioso para ellos, ahí es cuando ellos recurren también a ayuda, a pedir ayuda a investigadores, a parapsicólogos, al grupo Paranormal Colombia, John Barrera, una psíquica que iba entonces con él y le empiezan a contar todo lo que pasaba, ¿no? Y descubren, fijaros qué cucioso, descubren que en el burlesque, en la zona de abajo, había un altar, había una figurita, una figura, un busto, e investigando, investigando, resulta que ese altar era al negro Felipe, que llamaban, que era como en el panteón de los ritos marialonceros, de los venezolanos, de Venezuela sobre todo, una deidad muy venerada, ¿no? Y ahí decían que, bueno, ahí es como que le hacían las ofrendas para que el negocio fuera bien, ¿no? Y cuando ellos consiguen contactar con una antigua trabajadora de ese local, que había estado ahí, la mujer ya estaba casada, tenía su familia, pero en el pasado había trabajado en ese lugar, decía que, bueno, que ese era el negro Felipe, ahí le presentaban a las mujeres que llegaban, le gustaban mucho las rubias, y tenía que la iniciada, la nueva, sentarse ahí a tomar trago con él y con el dueño del burdel y darle puros y darle trago y, bueno, y estrenarla ahí con el negro Felipe. Y investigando, investigando, esta mujer dice que cuando ella trabajaba allí había una dama de blanco que siempre se aparecía y que algunos clientes la seguían por los pasillos, ¿no? No, pues esa chica a mí me gusta, ¿no? Y la seguían por el local y era una mujer que no existía y que desaparecía, ¿no? Que además, curiosamente, había dibujado la psíquica y que coincidía con los dibujos que la psíquica había dibujado, ¿no? Y empiezan a aparecer otro tipo de historias, historias de abortos, historias, ¿no? De, bueno, pues de las miserias un poquito de ese negocio que nos traen un poquito el tercer tipo de fantasma o de entidad que os comentaba al principio, el lugar en el que no eres bienvenido o en el que, ¿no? En el que tú sientes que no estás a gusto. Al final, tu casa es tu cueva. Que tú sientes que ahí no estás a gusto, ¿no? Y todas esas historias se conjugan un poquito, como decía, detrás de una historia de fantasmas, siempre hay otra historia. Bueno, pues esa es la historia que hay detrás del cabaret de los muertos. Sí, es bien interesante eso y por eso este capítulo, estos capítulos, ocho recopilaciones de podcast de estas historias es una producción de Canal 13 junto a Mintic en el que precisamente se quiere hablar de esos hogares embrujados, de esos lugares que de verdad llaman muchísimo la atención y que lo que pretenden es también recopilar un poco la memoria de este país y de todos los sucesos interesantes que suceden aquí. Pero mire, les voy a contar una cosa bien interesante que está haciendo Canal 13, ustedes que son escritores y atentos a todos. Si usted como televidente o conoce a alguien que le gusta escribir sobre misterio, pues Canal 13 le tiene aquí una opción bien interesante. Escanee en el código QR que va a aparecer en este momento en pantalla, siga las indicaciones, envíe una historia de misterio que sea original, que sea de su autoría, que sea auténtica y puede participar aquí para que luego esa historia sea publicada aquí precisamente por los canales digitales de Canal 13. Es bien interesante también porque así se pueden recopilar muchas más historias de las que estamos hablando hoy y que por supuesto surjan muchas más leyendas y se mantenga ese patrimonio inmaterial, cultural y oral del que estamos hablando el día de hoy aquí en este podcast de Un Hogar para Embrujar. Señor Esteban Cruz, es un placer tenerlo aquí hablando de todas estas historias, de tener sus libros también, que ya saben, es muy fácil, siguen las redes sociales Canal 13 Co y pueden tener los libros de Esteban. Gracias Esteban. No, muchas gracias, gracias Joana por la invitación, gracias a Canal 13 y pues escuchen el podcast que seguramente va a estar muy interesante. Mado Martínez, investigadora, antropóloga, escritora, con este nuevo libro Misterios del Mundo, gracias por acompañarnos aquí en Un Hogar para Embrujar. El placer es mío, aplaudo la iniciativa de Canal 13 y del Mintic, me parece impresionante y una iniciativa fabulosa recoger esas historias que forman parte del patrimonio rural de este país. También le damos las gracias al Centro Comercial Nuestro Bogotá por permitirnos este espacio, estamos desde un lugar que está diseñado con Harry Potter, es una exposición bastante interesante que tienen aquí en el Centro Comercial Nuestro Bogotá que ustedes pueden venir a visitar. Aquí está bien bonito este lugar, así que bienvenidos todos aquí. También le agradecemos a Penguin Random House que nos ha colaborado con los libros de los escritores que ustedes pueden tener en su casa muy fácil, siguiendo las indicaciones que les dimos durante todo este programa y ya saben, vayan a buscar el podcast de Un Hogar para Embrujar, ocho capítulos llenos de misterio, de curiosidad que los va a llevar por el mundo de la imaginación, pero que además nos va a destacar esas historias tan interesantes de fantasmas, de espectros y de leyendas que hay en Colombia. Gracias a todos por estar conectados aquí. ¡Gracias! Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.